Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Ponte al día, póntelo Con cine, odio y televisión Ponte al día, te enterarás De lo último en la actualidad Ponte al día Ponte al día, te enterarás Ponte al día, te enterarás En las 10 y 2 minutos de la mañana Las 9 y 2 minutos en las Islas Canarias Estás en el boletín de tráfico de Ocio News No en el boletín de tráfico de Ocio News No, que ya es sábado Madre mía, que despiste Estás en el ponte al día 575 Programa en el que vamos a hablar hoy De Parapapá También hablaremos del caso Ousignie Vaya nombrecito Madre mía De Tinashe De La Superación De Manolo García De Bacanal Y también tendremos la pregunta de la semana Moni Cadiz Y la selección musical de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Y el Ponte al día Es un programa de radio Que podéis escuchar en Ocio News Radio Y también nos podéis ver en Ocio News Televisión Todo ello en directo Pero que no lo podéis hacer en directo Por lo que sea Pues tenéis la redifusión del programa En formato vídeo en Youtube Y en ODC Y también podéis escuchar el programa En formato podcast O en el servicio a la carta De Ocio News.com También podéis visitar nuestra página web Y colaborar con este programa Haciendo los miembros de Ocio News Club O dando like y bits En las respectivas plataformas Muy buenos días Y bienvenidos al Ponte al día 575 Pasad, poneros cómodos Que empezamos Y os estaréis preguntando ¿Por qué está tan despistado Lorenzo? Y bueno, pues yo lo cuento Simplemente porque Estaba configurando una cosa Del OBS que utilizamos Para emitir Que se había desconfigurado Y estaba ya media Y tengo la cabeza todavía despistada Pero bueno Esta no es la pregunta de la semana La pregunta de la semana Viene de la mano de Aprende con Nico Adelante Nico Iniciando conexión Todas las emisoras han sido Buenos días Y bienvenidos A la pregunta de la semana Como bien sabéis En este espacio Nos encanta viajar Sobre todo si esta acción No implica un gran coste económico Esto es lo que sucede Con los viajes en el tiempo Por ello Esta semana Viajamos dos días al futuro Y es que el lunes Será el día del heavy metal Y ya podéis imaginar Cuál es la temática Que ocupa la entrega De esta semana La pregunta de esta semana es ¿Por qué el 16 de mayo Se celebra el día del heavy metal? Esta semana no hay opciones Al final de Ponte al día Descubriremos cuál es La respuesta correcta Pues al final del día Descubriremos la respuesta A esta pregunta Musical en esta semana Y ahora hablamos de De nuevo Del artista De Arrasate Que es Miquel Oteiza Que vuelve a sorprender Con un nuevo single Para Papá Como avance De lo que será Su próximo álbum Nunca es tarde Después de su anterior éxito Recuerdos Un rock que camina Sin darnos un respiro El policiacético Miquel Oteiza En su nueva canción Para Papá Nos habla de los altibajos De las relaciones de pareja Con rupturas y reencuentros Que forman parte De lo cotidiano De la vida Para Papá De Miquel Oteiza 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 Gracias. Pues ahí estaba este increíble artista Miquel Oteiza con su parapapá. Y ahora hablamos de cine porque el caso OCEO... Basada en una historia real. Se estrenará por completo el viernes... Se estrenó, perdón, por completo el pasado viernes 11 de mayo en Disney+. Lo del viernes 11 de mayo es imposible porque no fue... perdón... El viernes 13 de mayo. No sabemos nada de Malik. ¿No está en su casa? Iremos a ver. Malik. ¿Ha visto a mi hermano? Si lo dicen en la radio, la policía sabrá algo. ¿Habrá alguna explicación? Malik ha aparecido esta noche en unas escaleras donde han acabado certificando su muerte. Malik. Le he visto, Momo. No sabemos nada de Malik. ¿No está en su casa? ¿No está en su casa? Iremos a ver. Malik. ¿Ha visto a mi hermano? Si lo dicen en la radio, la policía sabrá algo. ¿Habrá alguna explicación? Malik ha aparecido esta noche en unas escaleras donde han acabado certificando su muerte. Le he visto, Momo. Lo han masacrado. ¿Por qué? Esto no va a devolverme a mi hijo. No esperamos que nos devuelva Malik, solo que se haga justicia. ¡Justicia para Malik! ¡Justicia para Malik! Thena Ragan! ¡Sus局! ¡Justicia para Malik! ¡Viva! ¡Sus局! ¡ were! ¡Noilia para mi hijo! ¡W ت connection! Sダ Destiny 3 Bueno, gracias por ver mi nombre. Siguiente alerted y mismo que, cuando lenguas detalles llamando a su familia, Belém. stresses, Y en este caso hablamos de la cantante estadounidense Tina She, que actuará por primera vez en Barcelona el 11 de julio de este año en la Sala Apolo, tras la publicación de su quinto álbum de estudio, 333. La artista se embarca ahora en la gira Summer 22 y la estrella del Rickman Blues, establecida en Los Ángeles, tiene ya una larga carrera tras de sí en el mundo del entretenimiento. Este verano visitará en España por primera vez con dos fechas únicas, el 10 de julio en el Festival Mad Cool de Madrid y esta nueva fecha ahora que se añade de Barcelona el 11 de julio en la Sala Apolo de Barcelona. El 10 de julio en la Sala Apolo de Barcelona a ver si lo conseguimos, a ver... Bueno, pues lamentablemente no podremos oír a Tisha. En este caso nos vamos... Sí, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, 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 vamos a ver estos problemas técnicos, a ver si los vamos solucionando. Ahora es momento de si nos deja la tecnología irnos con Moni Cadizasta, ni más ni menos que viaje con ella. Vamos a ver dónde nos lleva. Hola, Lorenzo. Hola a todos. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 A lo largo de la historia, el lago Budi se fue esculpiendo por constantes aumentos del mar y de las mareas, como consecuencia del terremoto de Valdivia de 1960, amplias zonas de baja altitud que eran usadas para la agricultura cercanas a la isla Huapi, que no es propiamente una isla, sino que el frente de tierra que separa al lago del mar. Se vieron inundadas y desde entonces se encuentran a 3 metros de profundidad. Al mismo tiempo, cambió la desembocadura del río imperial a 5 kilómetros de la del río Bud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! de esta semana espero que les haya gustado y bueno nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de chile un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau pues muchas gracias money por esta por este por este viaje en este caso por chile que siempre nos llevas y nos enseñas cosas muy hermosas de estos diferentes países hablamos de televisión porque la superación la historia de la familia ante ante to uno po basada en la historia de los tres hermanos de una familia que se convirtieron en campeones de la nba janis y tais ante to uno po y de los hermanos milau que brooks y costa ante uno po macho es que vaya apelliditos eh todos ellos de los ángeles likers superación la historia de la familia que se estrena el 24 de junio el disney plus y no voy a volver a decir el nombre porque vaya nombrecito a ver que no lo expliquen ellos que nombre es decían que no era mi lugar que era imposible y el novato se marca un mate que nunca lo conseguiríamos es una noche muy especial para la familia ante tocumpo que no podríamos dejar huella pero sabíamos que juntos no podíamos perder jugáis jugar al baloncesto como no papá siempre habla de oportunidades y si es la nuestra no pasa nada otra vez por eso nos caemos para volver a levantarnos si somos buenos podemos ayudar a mamá y mamá y papá cuando un miembro de la familia marca toda la familia marca son inmigrantes ilegales podemos hacer que los manden a su casa esta es nuestra casa esfuérzate al máximo pueden derribarnos pero no impedirán que volvamos a ponernos en pie a ver si lo digo bien ahora que lo hemos oído ante tocumpo eso ay es que vaya nombrecitos y ahora hablamos de los primeros conciertos de la gira de Manolo García que el concert tour y galea production nos informan de que Manolo García ha tenido que posponer alguna entrevista y atrasar el inicio de su próxima gira por covid 19 el virus le ha afectado a las vías respiratorias altas produciéndole una disfonía que ha obligado a posponer las entrevistas previstas para los días para estos días para presentar sus dos nuevos álbumes de reciente aparición así también como ha tenido que retrasar los ensayos previstos al inicio de su gira de conciertos alterando así las primeras fechas de algunas de ellas con las entradas ya agotadas los conciertos reprogramados son los previstos para Valladolid el día 21 de mayo Puerto Llano el 27 de mayo Córdoba el 28 de mayo y Murcia el 10 de junio estas son las nuevas fechas elegidas para la celebración de los conciertos que han tenido que ser aplazados en Valladolid será en el polideportivo pisuegra la nueva fecha será el viernes 28 de octubre en Puerto Llano será en la plaza de toros y la nueva fecha será el sábado 10 de septiembre en Córdoba en el teatro Anchequeira y la nueva fecha será el jueves 8 de septiembre y en Murcia será en la plaza de toros con la nueva fecha 7 de julio de 2022 todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha fijada para la celebración de los conciertos en Valladolid, Puerto Llano, Córdoba y Murcia sin necesidad de realizar ningún cambio ni gestión adicional por parte de los clientes del mismo modo aquellos clientes que no puedan acudir a los eventos de las nuevas fechas fijadas para su celebración podrán solicitar el reembolso de las entradas por el mismo canal de venta en el que fueron adquiridas desde el pasado 6 de mayo y hasta el próximo 5 de junio de 2022, ambos incluidos visita añadir el reembolso del tanto los urgently elbowácos desecorneos de los herramientas que preservan los clientes del tiempo para med grade 14 de junio de 2021, suscríbete el resultado de la invitación que disfrutaba laspeaking de las O 초 exclusión ponéis el reembolso deTE crease de la noche y se vig 검찰quillan. Y el circo de los horrores llega a Mallorca y en esta ocasión presenta su nuevo espectáculo, Bacanal, será el 6 de julio al 14 de agosto, en su gran carpa instalada en el truid Son Fusteret. El espectáculo único, irreverente y sensual para reír y dar rienda suelta a las fantasías y deseos más ocultos. Después del éxito de los espectáculos El Origen, Manicomio, Cabaret Maldito y Apocalipsis, con más de 3.500.000 de espectadores, en su director, Suso Silva, nos invita a una Bacanal, a una noche de excesos y de placer. Una gran orgía de sensaciones que no entiende de límites ni reglas. Bacanal es un espectáculo único en su género, que transporta al espectador por las siniestras bacanales y fastuosos aquelarres que despertarán sus instintos más básicos. Los monólogos ingeniosos y desternillantes, donde el poder de la palabra jugará con lo sensual, lo erótico y lo perverso. Una perfecta y acorde iluminación y una apuesta musical fuerte, con voces en directo y baile en cada uno de los momentos del espectáculo, donde la escenografía y el vestuario nos trasladan a la poderosa morada de Lucifer. La cena está servida, quizás sea tu noche. ¿Te atreves? Recordemos, Bacanal, del 6 de julio al 14 de agosto, en Trui, Son Fustret, en Palma de Mallorca. Bacanal, del 6 de julio al 14 de agosto, en Palma de Mallorca. La pregunta de esta semana es, ¿por qué el 16 de mayo se celebra el Día del Heavy Metal? Esta semana no hay opciones. Al final de Ponte al Día descubriremos cuál es la respuesta correcta. Ponte al Día del Este Ponte Alμο Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha pasado algo. Hay que gestionarlo con discreción y que la niña vuelva viva. Joder. ¿Sabes lo que significa vivir huyendo? Nos persigue gente mala. Muy mala. ¡Odio vivir así! Eres especial, Charlie. ¡No soy especial! ¡Soy un monstruo! ¡Charlie! ¡Charlie! Quiero ayudarla. Quieres utilizarla. Charlie, no hagas tonterías. ¿Y mamá? ¿Lo notas? Suéltala o será mucho peor. ¿Dónde está mamá? ¡Dímelo de una vez! No existe nadie como ella. Una super heroína. Real. Tienes que aprender a usarlo. Que no sea una reacción, sino una decisión. Es la única forma de controlarlo. Se está convirtiendo en una jovencita. No iremos a la cárcel. En algún momento, vas a cambiar el mundo. Podrás ser capaz de provocar una explosión nuclear. ¡Corre, Charlie! ¡De rodillas! Tan solo con el poder de su mente. El mundo entero se va al infierno. Prométeme que no usarás tu don para hacer daño a nadie. Solo a los malos, te lo prometo. Confía en mí, Charlie. No debes tener miedo. Por favor, puedo ayudarte. Mentira, mentira. Arde en la pira. No quiero hacerle daño a nadie. Pero a la vez me gusta. Y vamos a cambiar de tema. Y vamos a cambiar de tema. Hablamos de Lightyear, la nueva película de Disney y Pixar, que en España llegará el 17 de junio. Un año de trabajo para volar cuatro minutos. Increíble, ¿eh? Estamos preparados, señor. Bien, buscaremos a eso. Tenemos una brecha en el perímetro. ¡Pero a alguien me detenga! ¡Gracias! Buzz Lightyear a Diario Estelar. Tras estar un año abandonados en este planeta, el primer vuelo de prueba tiene luz verde. ¡Volvamos todos a casa! ¡Suerte, capitán! ¡Tontados con usted! Recibido. Hola, Buzz. Soy Sox, tu robot de compañía personal. ¡Nos está persiguiendo! ¡Un robot enorme! ¡Corre! ¡Has sido aterrador y me arrepiento de estar aquí! ¡Buzz! ¡Buzz! ¡La guía! Puedo ponerte sonidos para dormir si quieres. Tengo varias opciones. ¿Noche de verano? ¿Paraíso oceánico? ¿Sonidos de ballena? No, no. Con ruido blanco me basta. Muy bien. Buenas noches, Fox. Buenas noches, Buzz. ¡Buzz! ¡Buzz! Pues ahí está este tráiler de la nueva película de Disney y Pixel, Lightyear. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora hablamos de la apacible vida de una pareja de Alvin y George, propietarios del club nocturno La Cash Out Voice de Saint Tropez. Se ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jen Mitchell, el hijo de George, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro explosivo entre las dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes. La jaula de las locas. Es un gran canto, la libertad individual y colectiva. Una atrevida puesta en escena, sorprendentes coreografías, exuberante diseño de vestuario y una temática universal. Lo convierten en uno de los musicales más aclamados de la historia. Cada función transforma la jaula en una fiesta, una celebración de la Joyce de Vire, que se sabe cómo empieza pero nunca cómo acaba. El 14 de julio, en Málaga, será cuando la jaula de las locas dé el pistoletazo de salida a su gira nacional para continuar con su recorrido por las principales plazas de nuestro país, como son Bilbao, Gijón, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Mallorca. Estas son solo algunas de esas ciudades que se podrá disfrutar este musical. El 14 de julio, en Málaga, será cuando la jaula de las locas. El 14 de julio, en Málaga, será cuando la jaula de las locas. La jaula de las locas, que empieza su gira a nivel nacional el 14 de julio, en Málaga. Y pasará por Bilbao, Gijón, Valencia, Zaragoza, Sevilla o Mallorca, entre otros muchos lugares. El 14 de julio, en Málaga, será cuando la jaula de las locas. El 15 de julio, en Málaga, será cuando la jaula de las locas. ¡Suscríbete! 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 Y ahora es hora de hablar de Basque, que es el proyecto liderado por el músico gaditano Rafael Basque, cuyos inicios se remontan a finales de 2019. El sonido de la banda gravita entre el indie patrio y la enérgica estirpe del rock. Rafael es el joven músico que tan solo con 18 años deja su tierra para explorar el mundo. Reside durante un periodo de 6 años entre Londres y Los Ángeles, asimilando su cultura y recogiendo las influencias musicales de cada estado. La banda está integrado por Rafael Basque a la guitarra y voz, Manuel Torres a la batería, Raúl Martín al bajo y Francisco José Gómez a la guitarra, bajo la producción de Paco Loco. Basque sacan músculo con alquimia, la recopilación de 10 canciones que fueron grabadas en diferentes periodos y que ahora recogen en este primer trabajo discográfico, donde cuentan con la participación del productor asturiano tocando diferentes instrumentos en parte del álbum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Y ahora hablamos de que el 29 de junio Disney Plus incorporará más series de acción real de Marvel a la amplia oferta de contenidos del servicio de N-Streaming en España, con la llegada de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron First, The Defenders y The Punisher, y así ofreciendo a los fans más contenido de Marvel, todo en un mismo lugar. Con la llegada de estos títulos, los suscriptores pueden revisar su configuración del control parental para garantizar una experiencia adecuada para ellos y su familia. Tienes que luchar por lo que es justo. El 29 de junio en Disney Plus. ¿Te guste o no? Estamos en el mismo bando. Solo saldremos de aquí juntos. Más héroes. Más villanos. Más Marvel. ¿Me echabais de menos? ¿Te apuntas? Marvel reunido. Vamos a hacer esta locura. Solo en Disney Plus. Y ahora nos vamos hasta Salou, porque la feria Sabor Salou ha sido un éxito. Este pasado fin de semana, ya que ha llenado a rebosar el paseo Jaume I, desde el viernes hasta el domingo. El alcalde Pere Granados hizo una valoración muy positiva del evento y ha dicho que tanto la organización como la participación y la asistencia del público han sido muy buenas. Así es por ello que quieren dar las gracias porque, una vez más, Salou ha acogido a miles de visitantes y turistas tanto de la provincia como de Cataluña, del Estado y también internacionales. Asimismo, ha puesto en valor la gastronomía de Salou y los productos con denominación de origen del territorio como un reclamo turístico. Y ahora hablamos de la gira Tesón y Cuenta Nueva de Alúa, que inicia en Valencia y Madrid con dos exitosos conciertos. Y llegará a Barcelona el día 20 de mayo en un concierto en formato acústico con una entrada libre. El dueto, formado por Paula Espinosa y Sergio Zamit, presentarán las canciones de su nuevo EP, publicado con el nombre anónimo del pasado 11 de marzo en todas las plataformas digitales. E interpretarán interesantes versiones de los temas de otros artistas como Rosalén, Rosalía o Antonio Orozco. ¡Suscríbete! 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 No me guardes Creo demasiado el destino para quedarme porque voy a dar un olvido Me pasaba que un fuego viviera luchando por la perdida y me quedando Si no hubo una rosa partida, salvo, no No me guardes y me pasé orgullo No me guardes, salvo, no 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 Lola Indigo ha sido la más grata sorpresa musical de los últimos años Irrumpiendo en el panorama musical con una serie de temas que han roto todos los récords Desde su primer álbum, que fue el número uno en físico y digital y streaming La artista acumula, la artista acumula, la artista acumula un gran número de éxitos musicales como la niña de la escuela junto a Tini y Belinda Ya no quiero nada, lo que comenzó como un proyecto basado en prácticamente en España ha sido y ha ido creciendo exponencialmente de forma internacional y su música ya se escucha de forma sólida en países como México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Guatemala entre otros La niña, su segundo álbum de estudio publicado en julio de 2021 da nombre también a su documental que estrenará en exclusiva, se estrenó mejor dicho en exclusiva en Prime Video ayer viernes 13 de mayo Lola Indigo, la niña repasa los momentos que han convertido en la artista que es y preparación para uno de sus conciertos más importantes de su carrera en el Within Center Ya se puede escuchar Spinelli y más de 90 millones de canciones con la mejor calidad de audio en streaming y así como millones de episodios de podcast Los clientes que aún hoy hayan probado Amazon Music, no hayan probado mejor dicho Amazon Music Unlimited, podrán hacerlo durante 3 meses sin coste, con acceso ilimitado y sin publicidad Y a estas horas de la mañana ya nos empieza a rugir la barriga y es que si bien los tacos son sinónimo de México Los tacos palaceros o tacos que solo se consiguen en la plaza, placeros, es la típica comida callejera que adoran los mexicanos de pura sangre y también los foráneos En cuanto a su origen es incierto y hay muchas historias pero contaremos la que más nos gusta Se dice que los tacos placeros han nacido en Ciudad de México en la inauguración de la monumental plaza de toros en 1946 Y se vendían como refrigerio rápido en los días de corridas Se caracterizan por tener como base la tortilla de maíz y su relleno lo conforman diferentes carnes adobadas o especialas Los tacos placeros son simples pero sabrosos y contundentes Los guías de turismo aseguran que no puedes ir de la capital azteca sin haberte probado al menos un taco placero Con su característico relleno de carnes y sus acompañantes tradicionales Para recordar esta buena costumbre el restaurante mestizo Madrid hace honor a esta típica noble comida De a pie preparando su festival de tacos placeros que tendrá lugar del 20 al 29 de mayo Se servirán las especialidades más representativas de este delicioso platillo mexicano Cuatro variedades de tacos placeros totalmente fuera de carta Tacos placeros acorazados Dos tortillas de maíz rellenas de arroz a la mexicana Con jitomates, guisantes, ajo y cebolla Y un guisado de chicharrón muy parecido a los torreznos en salsa verde Por encima se coloca un filete de ternera empanado y patatas con chorizo Este contundente taco se acompaña con un mix de rajas de chile habanero picante Rábano y cebolla morada Todo bañado con zumo de lima Tacos placeros de suadero Tortilla de maíz rellenas de tierna carne de ternera cocinada a fuego lento con especias Que antes de servirla se pasa por la parrilla para darle un toque dorado Tacos placeros de lengua Tortilla de maíz rellena de trocitos pequeños de carne de lengua hecha al vapor durante mucho tiempo Para que quede completamente tierna Y el último Tacos placeros de birria Tortilla rellena de carne de resadovada con una preparación de tres chiles Ancho, plastia y guajillo Y varios condimentos Con el objetivo de incrementar el sabor de relleno de la carne Estos tres últimos tacos placeros se sirven acompañados de salsa verde Cilantro, gajos de lima y cebolla picada La... Y bueno, y para validar estas delicias mexicanas Mestizo Madrid propone una típica michelada Una cerveza bien fría O para los más iberitas Un vino blanco seco Solo queda reservar con tiempo Ya que estos Cuatro tacos placeros Son de edición limitada Y estarán disponibles Solo durante el tiempo Del festival de tacos placeros Que tendrá lugar En el restaurante Mestizo Madrid Del 20 al 29 de mayo Que tendrá lugar Hay un saludo El restaurante Hay un saludo Música El marketing con influencers está al alza, cada vez más son las marcas que invierten más dinero y recursos en este tipo de publicidad, pero dicha inversión no se está realizando bien, o al menos por parte de algunos, y es que esta es la conclusión principal de un informe realizado por la agencia especializada H2H, en colaboración con Primetag, en el que se pone de manifiesto que solo en 2021 las marcas malgastaron más de 20 millones de euros en acciones publicitarias con influencers, es decir, más de un tercio de lo invertido. El estudio ha trabajado con una muestra de más de 76.000 creadores de contenido digital y ha analizado más de 112 millones de publicaciones en diferentes formatos. Según los datos de Arcemedia, el nivel de inversión directa en publicidad con influencers ha experimentado un crecimiento del 14,9% durante el 2021, hasta alcanzar los 5,2 millones de euros. Para este año se esperaba superar los 61,9 millones de euros de inversión directa en este mercado, con un 11,1% superior al año anterior, siendo unas líneas presupuestarias de mayor crecimiento dentro de la inversión de medios publicitarios. Sin embargo, este fuerte crecimiento en la inversión no ha venido acompañado del retorno deseado. H2H y Primetag han trabajado conjuntamente con el estudio las cuatro razones por las que el influencer marketing no funciona para ayudar a la profesionalización en general del sector. Y a continuación vamos a detallar estas cuatro razones que explican que, según este estudio, por qué las marcas no están optimizando su inversión publicitaria con influencers. Razón número 1 La saturación publicitaria, el gran enemigo del influencer marketing. Y es que en España, dos de cada diez publicaciones que comparten los influencers son pagadas por marcas, y dos de cada diez influencers han dejado de influenciar. El fuerte crecimiento de la inversión ha tenido como consecuencia un mayor número de publicaciones comerciales, llegando a algunos influencers a saturar con publicidad a sus seguidores. Según los datos de H2H, cuando más del 30% de los polls de un influencer son publicidad, los influencers dejan de influenciar y se convierten simplemente en personas con grandes comunidades a las que no conseguimos ver la acción. Este exceso de contenido pagado se ha convertido en uno de los principales problemas del sector, siendo la primera razón que recoge el estudio en que se ha publicado. Así, en España, dos de cada diez influencers han perdido ya su poder prescriptor y hay sectores, como la belleza o la moda, en la que la situación todavía es mucho más grave. Según Luis Díaz, director general de H2H, las marcas deben ser más estrictas en los procesos de selección de los influencers y evitar colaborar con aquellos que inundan sus perfiles de publicidad, perdiendo el poder prescriptor y disminuyendo considerablemente el impacto de su comunidad. Sin embargo, a medida que surgen nuevos influencers y plataformas, también nacen nuevas oportunidades. Luis Díaz afirma que TikTok se ha convertido actualmente en la revelación del sector del influencer marketing en España, concentrando una parte muy significativa de la inversión y amenazando a otras plataformas ya establecidas. No obstante, una nueva plataforma como TikTok requiere de una manera diferente de trabajar, que debe ser conocida para conseguir los buenos resultados. Razón número 2 Pagar por seguidores y no por impactos. Y es que cuando un influencer comparte un post, siete de cada diez de sus diez seguidores, no lo ven. La segunda razón que refleja que este estudio pone de manifiesto que pagar al influencer por el número de seguidores y no por el número de personas a las que consigue alcanzar con su contenido, es una práctica totalmente errónea. El hecho de trabajar con un creador de un millón de seguidores, no significa que un millón de personas vayan a visualizar el contenido del influencer. En 2022, por ejemplo, solo tres de cada diez seguidores visualizan los posts de un influencer. Y el alcance medio de los stories ha caído en un 50%. El alcance depende del algoritmo de la plataforma y que puede variar mucho entre influencers. Por lo tanto, no se debe pagar por seguidores, sino por personas a las que realmente ha conseguido llegar esa publicidad. Si bien es cierto que no es una información pública, algunas de las agencias cuentan con herramientas que permiten inferir el resultado. Según Luis Díaz, pagar por el número de seguidores no tiene sentido en el año 2022. En cualquier medio se paga por impactos y el influencer marketing debería ser igual. Es necesario cambiar esto dentro del sector para seguir profesionalizándolo. Las marcas que ya han migrado a este sistema han experimentado mejoras significativas en los ratios de eficacia del gasto. Razón número 3. El falso mixto de los micro influencers. Los micro influencers son un 67% más caro que los top influencers. El estudio también desmonta la figura del micro influencer. Perfiles que cuentan con una comunidad entre 10.000 y 50.000 seguidores. Y que durante los últimos años han sido catalogados como los más eficaces. Sin embargo, los datos aportados en el estudio demuestran que los influencers obtienen los peores datos en todas las métricas analizadas. Impactando claramente en la eficacia de los costes de las campañas publicitarias. Así como los micro influencers cuestan 10 euros por cada 1.000 visualizaciones el contenido publicitario en comparación con los creadores top más de un millón de seguidores. Siendo esta la tercera creación que aumenta en el estudio. Según Luis Díaz, esta falsa creencia sobre los micro influencers ha tenido un impacto significativo en la realidad de muchas compañías con influencers. Ya que esta tipología es la que resista además de mayor fraude por compra de seguidores y me gustas. Y la razón número 4. Duplicidad de seguidores. El principal problema para impactar en las nuevas audiencias. Existen influencers que comparten más del 80% de sus seguidores. La tecnología ha evolucionado de tal manera que en la actualidad permite medir el número de seguidores que comparten influencers. Para demostrar la cuarta razón que impacta altamente en el éxito de una campaña con influencers. H2H ha utilizado la tecnología desarrollada por Pirmetac. Y ha aplicado sobre la cartera de una de las agencias de representación líderes de España. Como se comprueba en el gráfico, todos los perfiles tienen una alta duplicidad. Siguiendo, o mejor dicho, una alta duplicidad de seguidores, que debo decir, con respecto al influencer principal de la agencia. Llegando, en algunos casos, a superar el 80% de seguidores compartidos. Según Luis Díaz, en general, cuando se concentra la inversión sobre la cartera de una única agencia. Estamos importando sobre las mismas personas a través de diferentes influencers. Siendo nuestro objetivo máximo llegar al máximo número de personas. Esta estrategia sería totalmente desaconsejable. En conclusión, la publicidad con los influencers está viviendo en uno de los mejores momentos. Así ha sido toda una de las disciplinas con mayor crecimiento en 2021. Y lo será también en 2022 por su alto retorno y por su capacidad de evaluar resultados de manera directa. Sin embargo, como ha demostrado este informe, todavía hay un gran margen de mejora. Pues de un tercio de lo invertido en este tipo de publicidad, no se logra rentabilizar. La solución para que funcione y se optimice la inversión pasa por profesionalizar esta actividad. Las marcas tienen que trabajar con expertos que conozcan las oportunidades y amenazas de esta disciplina. Y pueden maximizar así el retorno de la inversión realizada. Ya ha llegado el momento de resolver la pregunta de la semana, así que adelante Nico. La pregunta de esta semana es, ¿por qué el 16 de mayo se celebra el Día del Heavy Metal? Esta semana no hay opciones. Un 16 de mayo cualquiera para ser exactos. El 16 de mayo de 2010, falleció Ronnie James Dio. Desde entonces, se conmemora el Día Internacional del Heavy Metal para conmemorar el legado de una de las figuras más relevantes del género. Imagino que os estaréis preguntando, ¿quién fue Ronnie James Dio? Nacido con el nombre de Ronald James Patabona el 10 de julio de 1942 en Portsmouth, Nuevo Hansburg, Estados Unidos. Entonces, comenzó su carrera artística como músico de jazz antes de dedicarse al heavy metal. Pues Ronnie James Dio, antes de adherirse a los sonidos más agresivos de la industria musical, empezó mostrando talento como un prodigioso músico de jazz. Aunque buscó dedicarse de manera profesional al béisbol, deporte del cual era fanático, con el tiempo se dio cuenta de que en realidad no era un gran deportista. Creció en Nueva York, entonces, después de una trompeta que le regaló su padre, conectó con el ambiente sonoro del territorio y en los 50 incursionó con la música jazz dentro de la banda Cortland High Jazz Band. Posteriormente, conforme la escena musical neoyorquina fue avanzando, Ronnie James Dio pasó a experimentar con el rock and roll, debido a que era un estilo en auge en la zona durante esos años. Tomando como influencia a Chuck Berry y Elvis Presley, formó parte de proyectos como The Vegas, Kim y Ronnie and the Ramblers durante toda la década de 1950. Pero no fue hasta Ronnie and the Prophets que demostró sus habilidades como cantante, agrupación con la que empezó a hacerse llamar Dio, Dios en italiano. Y seudónimo con el que fue mundialmente reconocido dentro de la banda de rock blues The Electric Elves, que terminaría llamándose Elf, donde actuó como bajista y vocalista desde 1967. Después de salir de gira con Deep Purple en 1975, Richie Blackmore, tras su salida de la agrupación, los convenció de ser su banda y pasaron a llamarse Rainbow. Después de cambios en la alineación, un año después, grabarían Rising, un insignia del heavy metal en la cual Dio demostró todo su potencial vocal. En 1980, Tommy Iommi elige a Ronnie James Dio como sustituto de Otzi Osborne en Black Sabbath y comenzó sus aportaciones con el grupo desde la creación de Heaven and Hell, editado en abril de ese mismo año. Nombre que también se le daría al proyecto con el que trabajaba durante sus últimos años, desde 2006 después de probar su suerte como solista, antes de fallecer el 16 de mayo de 2010 a causa de un cáncer de estómago. Fecha que los fanáticos, para celebrar su legado, decidieron que se conmemorara el Día Internacional del Heavy Metal. Interesante historia, sin duda. Si este programa te ha gustado, pulsa me gusta y no olvides seguir a Lordu Kume, a La Voz Silencioso, Cineus TV, a Luna Huayna, Monica Diza, Elena Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este programa y todas las secciones que se emiten aquí. Si quieres conocer más curiosidades, puedes seguir el canal Twitch de Aprende con Nico, twitch.tv barra Aprende con Nico, donde te informaremos de todas las curiosidades. Para ello debes seguirlo y así recibirás la notificación en el momento en que iniciemos un directo. Gracias por habernos acompañado una semana más. Esperamos contar contigo la próxima semana, que volveremos con una pregunta tan interesante como esta. Os deseamos un feliz fin de semana, un feliz puente si tenéis, y si no, pasad una buena semana y os espero el próximo sábado con una nueva entrega. Hasta entonces. Valentín, echa el cierre. Pues muy interesante como siempre esta pregunta y la respuesta de la pregunta de la semana. Gracias Nico. Gracias. Y ha llegado el momento de despedir el ponte al día de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Volvemos dentro de una semana. Feliz semana a todos. Gracias.